El Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta, pensando en el bienestar de todos sus usuarios, hace el lanzamiento de cinco nuevas clínicas, las cuales ayudarán al tratamiento de más de 48 mil personas. Nosotros hoy estamos haciendo el lanzamiento de cinco clínicas que van a ayudarnos a fortalecer ese aspecto en el país. Estas son las clínicas de las cuales podrán disfrutar los pacientes, que les ayudarán a mejorar su calidad de vida con el tratamiento especializado. La clínica de dermatitis atópica, la clínica de dermatitis de contacto, la clínica de pelo, la clínica de psoriasis y también una clínica que teníamos que era la clínica de tumores, hoy vamos a mostrar los resultados, y la clínica de acné. El doctor Luis Arturo Gamboa, especialista en dermatología, explica cuáles son los beneficios que tendrán todos los colombianos con la clínica de dermatitis de contacto. La clínica de dermatitis de contacto está enfocada al segundo motivo de consulta de la institución, que es la dermatitis de contacto, son aquellas enfermedades que se producen por el contacto que dan irritación o alergia en la piel, y está enfocada en hacer un estudio muy exhaustivo de estos pacientes, poder hacer unas pruebas especiales, que se llaman pruebas de parche, poder identificar cuál es el agente causal y poder solucionar el problema en estos pacientes. El centro dermatológico también le apuesta a ser uno de los centros de excelencia reconocidos en temas de salud cutánea. Nos digan que somos los mejores en un campo o programa de atención en salud, eso es lo que buscan los centros de excelencia, entonces nos podemos referenciar los ciudadanos colombianos a nivel nacional e internacional, van a buscar los centros de atención. ¡Suscríbete al canal!